No estamos representando a los trabajadores del sistema sanitario, no estamos representando a los profesionales del sistema sanitario, que tienen todo el derecho del mundo a reclamar igual que los ciudadanos. ¿Por qué? Porque recordar y queremos transmitir este concepto, que muchos de estos trabajadores están dando el callo para que este sistema sanitario no haya hecho aguas por todas partes. Por lo tanto, nuestro reconocimiento a los trabajadores del sistema sanitario. Estos son los puntos reivindicativos. Evidentísimamente son ambiciosos, pero muchos de ellos son básicos. Otra cosa que decimos es que estos puntos van a ser algo activos. Ya en este fin de semana nos han llegado dos nuevos puntos. Que esta tarde en la Asamblea trataremos de consensuar. Es decir, que todo aquello que deteriora el sistema sanitario lo recogemos como reivindicación. Insisto, lo que no podemos recoger, problemas laborales, profesionales o de tipo sector. Bueno, precisamente el punto, si lo leéis tranquilamente, exactamente recoge ese aspecto. Si hubiera un mecanismo de control que permitiera la auditoría de las decisiones de los servicios, estas corrupciones no existirían, porque se acabarían rápidamente. El problema que demuestra el que lleve… Esto no es un asunto de ahora. Este tema se lleva hablando desde hace años. Eso pasa con todo. La justicia es lentísima, los procesos son lentísimos. Y esto no es que haya ocurrido ayer. Esto ha ocurrido durante años, que determinadas personas estaban haciendo mecanismos corruptos. Nuestra manifestación del día 19, domingo 19, a las 12 de la mañana, salimos del hospital Puerta del Mar y llegaremos hasta la Plaza de España, que es donde está la subdelegación de la Junta de Andalucía. Por supuesto, va a ser una manifestación como todas las que la plataforma social… La plataforma social llevamos 15 años trabajando juntos. La inmensa mayoría de la gente de la marea son la plataforma social. Somos las mismas personas, con más ciudadanos esperamos. Y, por lo tanto, va a ser una manifestación pacífica, reivindicativa. No va a haber ningún problema, estoy convencido. Y lo que sí animamos enormemente a la ciudadanía de Cádiz a que se sume. De Cádiz, de la provincia.